¡Helmaaanoos! El día de hoy veremos como un chamaco que creció en la selva tuvo las pelotas para acabar con un tigre. ¡Aguanta! Así que ve dejando tu sabrosito y empecemos con el video. ¡Agazájate papá! Esta película inicia mostrándonos a un salvaje chamaquito llamado Mowgli corriendo en medio de la selva. Ahí vemos que el prota parece estar escapando de algo hasta que de pronto cae de una rama y una temible pantera negra llamada Bagheera lo atrapa. En ese momento descubrimos que en realidad el chamaco no está siendo perseguido por el bicharraco felino, sino todo lo contrario. Ya que ambos son buenos amigos y Bagheera lo está entrenando para que aprenda a sobrevivir en la selva. Porque resulta que Mowgli fue abandonado en la jungla cuando era un bebé y Bagheera lo encontró. A partir de allí la buenarda pantera lo protegió al igual que un hijo y lo dejó al cuidado de una manada de lobos donde el prota fue criado como un cachorro más del grupo por una loba a la que considera su mamá. Al llegar con su familia canina, Mowgli repite el juramento de la selva, el cual es una ley que los lobos y otros animales tienen en la que juran respetar la naturaleza de la jungla y ayudarse uno con otro siempre pensando en el bien de la manada. La fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Con el paso del tiempo llega la temporada de sequía, la cual provoca un tremendo desmadre haciendo que las reservas de agua comienzan a desaparecer. Por tal motivo, todos los bicharracos de la selva se reúnen en una roca que nombraron la Piedra de la Paz para cumplir con la vieja tradición de la Tregua del Agua. Un pacto muy antiguo que ellos establecieron en épocas de sequía para poder ir a beber agua a la roca sin atacarse entre sí. Una vez reunidos en la piedra, los animales se sorprenden de ver a Mowgli dado que muchos nunca conocieron un cachorro humano. Para colmo, el chamaco usa sus herramientas humanas para tomar más agua, llamando la atención de todos. Esto no le gusta nada al líder de la manada, que lo regaña por no comportarse como un verdadero lobo. De repente, la paz del lugar es interrumpida por la llegada de un poderoso tigre llamado Shirkan, quien asusta a los animales amenazándolos con hacerlos su cena. Sin embargo, de todos los bicharracos el que más le atrae es Mowgli por ser un pequeño humano. Y es que en el pasado parece que Shirkan fue lastimado por un hombre, por lo que desde ese día acumuló un gran rencor hacia ellos. La mamá de Mowgli sale a defenderlo, pero el malvado felino le aclara que la ley de la selva prohíbe la presencia de humanos, debido a que ellos solo causan destrucción desforestando la jungla y cazando animales. Por lo tanto, Shirkan amenaza con desayunarse al chamaquito una vez que la sequía termine. Pasaron los días y para la desgracia del prota las lluvias aparecen y la tregua del agua finaliza, por lo que los lobos debaten si deben proteger a Mowgli o se lo entregarán al despiadado tigre. Y aunque su mamá y sus hermanos sí deseaban protegerlo, el valiente chamaco les menciona que se irá de la manada voluntariamente para no ponerlos en peligro. Bagheera interviene y acuerda con los milanesos guiar a Mowgli hasta una aldea humana para que pueda integrarse a los de su especie. Así, el prota se despide de su familia y parte con la pantera negra hacia el campamento de las personas. Durante el camino, el chamaco le ruega a Bagheera que lo deje quedarse en la selva, pero la pantera se niega, aclarándole que es la única manera que esté a salvo de Shirkan. Justo en ese momento el feroz tigre los ataca, entonces Bagheera le dice a Mowgli que corra a ocultarse en el barranco y lucha contra Shirkan para darle tiempo al prota de huir. Los felinos se enfrentan en una batalla, aunque rápidamente el poderoso tigre derriba a T'Challa de un manotazo. Luego la bestia persigue a Mowgli y cuando está a punto de devorarlo, una estampida de búfalos lo golpea. Gracias a ello el chamaco logra llegar al barranco, sin embargo la estampida de búfalos también lo alcanza quedando en medio de los cornudos. Hábilmente el astuto pequeñuelo se agarra de uno de ellos y escapa con los búfalos de las garras de Shirkan. Enfurecido, el desgraciado felino se dirige a la manada de los lobos y amenaza a su líder para que le revele la ubicación de Mowgli. Sin embargo, como el líder de los lobos se niega a decirle algo, el desgraciado tigre lanza al barranco al lobo haciéndolo caducar. Y luego menciona que será el dueño de ese lugar hasta que los lobos le entreguen a Mowgli. ¡Eres una basura! Mientras tanto, el chamaco tiene un accidente con los búfalos y cae al río, donde es arrastrado hacia una región lejana de la selva. Aquí, el chamaco se topa con una anaconda que lo hipnotiza y le muestra cómo los seres humanos descubrieron el fuego. Gracias a este, las personas pudieron protegerse de los peligros de la selva, pero también ocasionaron una gran destrucción. Además, la serpiente le revela que de pequeño el prota y su papá fueron atacados por Shirkhan, aunque su papá se puso la capa de héroe y logró espantar al tigre con una antorcha quemándole parte de la cara. Es por eso que ahora el felino siente tanto odio hacia Mowgli. Lo malo fue que a causa del ataque el hombre perdió la vida dejando al chamaco solo en la selva. Fue ahí cuando Bagheera lo encontró y lo adoptó como su hijo. De vuelta al presente, vemos que la embustera reptil hizo todo esto para devorarse al chamaco. Sin embargo, sus planes valen burger porque llega un oso llamado Balú y lo rescata. Cuando Mowgli despierta, el bonachón oso le comenta lo ocurrido y le dice que ahora le debe una por salvarle la vida. Así, Balú le pide al prota que trepe por un precipicio para que le baje un panal de miel. Entonces el chamaco usa la ventaja del hombre ante los animales, el ingenio humano y le entrega al animal el rico lino manjar con el que Balú se da un gran festín. Tras ello, el peludo bicharraco le propone a Mowgli llevarlo al campamento de los humanos a cambio de ayudarlo a conseguir más comida antes de hibernar. Durante el trayecto, Balú le enseña que a veces es bueno no seguir las reglas y ser libre de hacer lo que uno desea. Por lo que al llegar a la aldea, Mowgli decide quedarse con el osito cariñosito hasta que este tenga que hibernar. De esta forma el prota lo ayuda a obtener más comida y ambos pasan mucho tiempo juntos volviéndose grandes amigos. Un día Bagheera los encuentra en el río, entonces Mowgli le cuenta lo que pasó y le muestra todos los inventos que fabricó. La pantera se enoja con él porque no quiere que haga cosas de humanos en la selva y le avisa que en la mañana lo llevará al campamento de los hombres. Por la noche, Mowgli oye los lamentos de un grupo de elefantes y cuando va a investigar, nota a un bebé elefante atrapado en un pozo, con lo cual utiliza unas cuerdas que armó para rescatar al inocente animalito. Al verlo, Bagheera se enorgullece y entiende que las personas también pueden hacer un gran bien si se lo proponen. A la mañana siguiente, Baloo le pide a la pantera que deje a Mowgli con él, entonces Bagheera le confiesa lo ocurrido con Shirkhan y le explica que el único modo de proteger al chamaco es dejándolo con los de su especie. Sabiendo esto, el oso echa a Mowgli de su hogar para que acepte ir con Bagheera y pueda protegerse en la aldea de los humanos. Es que ya no quiero que estés conmigo. Por si fuera poco, unos changos secuestran al prota y lo llevan al planeta de los simios. Aquí, el chamaco conoce al rey de los changos, quien es un gigantesco orangután que le propone protegerlo de Shirkhan a cambio de que le enseñe a hacer fuego. En eso, Baloo aparece para salvarlo y distrae a los monos, mientras el prota escapa con Bagheera, aunque sus intentos fracasan debido a que los changos se dan cuenta del plan y comienzan a perseguirlos. El panzón rey también va tras ellos y acorrala a Mowgli en una de las salidas del santuario. Él explica que su única opción para estar seguro es quedarse en el templo, ya que Shirkhan se adueñó de los lobos y acabó con su antiguo líder. Enojado, el chamaco se niega a creerle y huye del templo hacia un árbol que está afuera. Desesperado, el rey chango lo sigue, pero sin darse cuenta, el sopenco derriba las columnas del sitio, quedando sepultado bajo los escombros. Desde el árbol, Mowgli le pregunta a Bagheera si lo que le dijo el chango es cierto, así que a este no le queda más remedio que contarle la verdad. Furioso, el prota baja del árbol y se dirige a salvar a su manada de la tiranía del malvado tigre. Pero antes, el chamaco pasa por el pueblo de los hombres y roba una antorcha con la que pretende enfrentar al felino. La pantera junto con el oso lo siguen para detenerlo, sin embargo Mowgli continúa con su venganza, sin darse cuenta que desata un incendio forestal en la selva por las chispas que desparrama con la antorcha. Asustados, los animales se reúnen en la piedra de la paz para protegerse cerca del agua. Mowgli llega al lugar para luchar con Shirkhan y este le hace notar el desmadre que había provocado. A causa de ello, los bicharracos pasan a tenerle miedo y el tigre utiliza eso para ponerlos en su contra, llenándoles la cabeza que Mowgli es igual de despiadado que el resto de los humanos. El pequeñuelo como este buen corazón arroja la antorcha al agua demostrándoles a todos los animales que es uno más de ellos. Y esto favorece al desgraciado felino, porque el muy cobarde aprovecha que el chamaco está desarmado para atacarlo. Viendo semejante canallada, Balú junto con Baguiri y los lobos intervienen para protegerlo, y empiezan a recitar el juramento de la selva haciendo que los demás bicharracos los apoyen. A Shirkhan poco le importa eso y procede con su ataque. Balú lo detiene, pero el poderoso tigre muerde su cuello dejándolo fuera de combate. Mowgli y los lobos van a ayudarlo, sin embargo Baguira detiene al prota, explicándole que si quiere ganar debe usar su inteligencia para combatir como un humano y no como un lobo. Mowgli entiende las palabras de su amigo y se dirige hacia el incendio para atenderle una trampa a Shirkhan. Al ver que el chamaco está huyendo, el desgraciado tigre lo persigue, por lo que Baguira y los milanesos se lanzan contra él para darle tiempo a Mowgli de preparar su plan. De esta manera el prota corta una liana para usar de cuerda, y trepa a un árbol reseco donde piensa realizar su jugada. En ese momento el tigre llega hasta él, entonces el chamaco ata a un extremo de la liana a una rama, y el otro lo amarra a un pedazo de tronco partido que arroja fuera del árbol para tener una vía de escape. Luego, Mowgli baja para atraer a Shirkhan hasta una rama quebradiza y provoca al felino para que lo ataque. Enseguecido, el tigre se arroja para devorarlo, y Mowgli le baila bien sabroso saltando a la liana que había colocado antes, mientras que Shirkhan quiebra la rama del árbol cayendo directo a las llamas donde es rostizado como pollo. Tras ello, los elefantes a los que Mowgli ayudó aparecen, y colaboran con él para apagar el fuego de la jungla despiando el río que rodea la piedra de la paz. Felices todos los animales celebran al prota como un héroe, y el chamaquito vuelve a vivir con su manada junto con el resto de sus amigos de la selva.